Vale, vale, vale Me he quedado corto de altura He cambiado la óptica y no tenía que haberla cambiado Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Gracias por ver el video. Y ya está.